El diario La Nación En Olavarría este año Con muchísimo entusiasmo Olavarría ha sido una plaza Redescubierta por La Nación Para este evento puntual de La Ganadera Porque Olavarría no es solamente una sociedad Que trabaja sobre temas agrícolas ganaderos Tiene curtiembre, metalurgia, cemento Cemento, claro Hinojo, por ejemplo, que yo no sabía Tiene infinidad de especies Estratégico lugar en la provincia Corazón, corazón geográfico de la provincia de Buenos Aires Pero yo rescato un pequeño dato Desde 1883 llega el tren Olavarría Y simultáneamente el desarrollo Se ve absolutamente impulsado Van de la mano Claro Entonces, cosa que no ha sucedido con otras ciudades de la provincia Danos una enumeración Porque queremos hablar de periodismo De lo que se van a encontrar Mirá, se van a encontrar con una gran fiesta No solo para los ganaderos Sino para todas las familias Los institutos técnicos Fundamentalmente van cuatro razas importantes Hereford, Shorton, Limusín y Limangos Del 23 al 26 de mayo En el predio de la Sociedad Rural de Olavarría Hay además encuentros de reflexión técnico Pero también hay una comida muy importante Con La Baña y con Carlos Pañi Dos reflexólogos, como digo yo De la realidad nacional Tiene el viernes además un encuentro Con Carlos Raimundo Robert Que desde la acidez de sus comentarios También nos hace pensar Y reflexionar sobre la actualidad y el futuro Tenemos la suerte de festejar el 25 de mayo allá Así que va a haber una paleteada Va a haber concurso de alambradores En fin, una fiesta para todos Campeonato de Pato También También está bueno para ir en familia Muy buena tu ayuda Porque si no me hubieran recriminado Me olvido Toma con bastón y encimera Hay de todo Hay de todo Desfile, bueno, qué bueno De 8 y media a 18.30 Así es Jueves a viernes con entrada gratis Y sábado y domingo 20 pesos Así es Un precio absolutamente accesible Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación Esta puja Este enfrentamiento muy claro Que tiene el gobierno Con cierta prensa Con cierto periodismo? No es que lo vea yo Yo creo que es un tema que preocupa A quienes No solo están al frente de los medios Masivos de comunicación Sino creo que Es un tema que nosotros venimos anunciando Desde el 2009 Nosotros sentimos que hay como una nube tóxica Que ha ido envolviendo A los medios Directamente Direccionados desde el gobierno nacional Y ha producido esta situación Que hoy es pública Y que nos pone al borde De una situación Realmente Más que preocupante La expropiación de papel prensa La intervención de Clarín Las dificultades para la importación de papel Las dificultades que tienen los avisadores Para acceder libremente A nuestras páginas Y en particular Respecto a la nación Nosotros tenemos una historia En el país De 145 años Pido que no se ha tomado esto Como un gesto de soberbio Pero yo siempre lo recuerdo Son 55 mil manianas Que a nosotros nos votan Nos eligen Y además nos compran Con lo que tenemos Un pacto De solidaridad Y de respeto Ético Con nuestros lectores Que es absolutamente indisoluble Aquel que quiera Burlar Ese código Que nos vincula A nuestros lectores Es absolutamente Imposible que sea Porque nosotros tenemos Una conducta Y solo una Así que cueste Lo que cueste Y vayamos hacia donde nos lleven En principio Vamos a ejercer Todas las acciones Y todas las defensas Que corresponden A una ciudad Que vive en democracia Los resultados Son inciertos Y están sospechados De parcialidad Por supuesto Ustedes tienen En la historia Lo hablamos el otro día Con él En radio Con el libro Silvia Mercado Un momento Donde el papel Era poco Vos me decías Que venía manchado Que la gente Hacía rondas Para compartir el diario Yo no estaba presente Confío eso En esa época Quiero dejar aclarado Dado el clima cordial Que hay en esta charla Pero si no yo tendría Casi ciento y pico Más o menos de años No, no tantos Pero lo cierto es esto Esa experiencia se vivió Sabemos lo que es tener Un diario con cinco páginas Sabemos lo que es recibir Bobinas manchadas No tener donde ir a buscar papel Y someter a nuestros lectores A un pequeño ejemplar Hasta inclusive se achicaba Se achicaba la letra Para que entre más información La historia es repetida Esperemos que Bueno A poco de andar Se entienda Desde el gobierno Que no es el mejor camino Si es que pensamos Seguir viviendo En una democracia plural Y de Y los trabajadores del diario ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo trabajan? Mirá Nadie es indiferente Es como si yo te dijera Que en tu tarea Hay permanentemente Una situación de tensión Porque Todo el mundo Está totalmente Consustanciado Con la tarea que realiza Y vivir en ese clima Es un clima Absolutamente Complejo Se afronta Porque somos De ese palo Pero no es Tampoco tan sencillo Norberto Que vaya todo bien En la barría Del 23 al 26 de mayo En la rural Ya dijiste las razas centrales Y él le dijo Todo lo demás Que vaya todo bien Que la gente siga apostando Gracias por invitarnos Muchas gracias A los dos Un placer Gracias Norberto Frigerio Aquí en Nombres de Campos Gracias